Y luego cortaré la cinta y hablaré unas palabras. Y luego degustaremos un aperitivo que tenemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que es el camino y la verdad y la vida, esté con todos vosotros. Cristo, el Hijo de Dios, vino al mundo para reunir a los dispersos. Por consiguiente, todo aquello que contribuye a que los hombres se unan entre sí, es conforme a los diseños de Dios. Ya que la construcción de nuevas plazas, el progreso en los transportes de acorde a la distancia existente y sobre todo estos espacios, suprimen la separación que existe en los pueblos. Pidamos al Señor que bendiga a los que han trabajado en esta plaza y proteja con su ayuda a todos los que vamos a disfrutar de él. Oh Dios, que estás cerca de todos los que viven entregados a tu servicio y velas con solicitud de Padre, por los que confían en ti. Dígnate proceder con tu gracia a seguir de cerca con tu compañía a todos los que disfruten de esta plaza, para que con tu protección superen las dificultades de la vida, vean cumplidos sus deseos y lleguen fermanente al lugar de su destino. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor os guíe en vuestras reuniones, en vuestro juntaros aquí, para que haya paz en esta parte alta del pueblo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Bueno, yo os quería decir unas palabras. Primero, tras la inauguración de la plaza de abajo, mi idea era seguir con el pueblo, porque al final tenemos que hacer pueblo y tenemos que hacer piña, y pensé en esta plaza. Yo a la hora de presentarle mi idea, o lo que yo pensaba que tenía que ser la plaza, la mayoría de cierta edad, vosotros jóvenes no. Bueno, hemos vivido, hemos disfrutado y hemos jugado en esta plaza, y creo que todos lo llevamos dentro, pues quería una plaza que representara de verdad a nuestro pueblo, que fuese la plaza de todos nosotros. Yo se los enrique al arquitecto, que lo tengo aquí presente, y la verdad que me cogió bien la idea, y creo que la plaza ha quedado, eso, una plaza que la sentimos, que ha quedado bien. Doy también gracias a la empresa que ha trabajado bien, los hermanos Albañi, y cuando yo presenté la plaza a los vecinos de aquí de la plaza, os decía que quería que ahí en medio hubiese, en el círculo donde hemos puesto las piedras, que hubiese una fuente. Más tarde, tras unas sugerencias que tuve, que me parecieron muy oportunas, pues me dijeron que por qué la plaza, que es donde siempre han bailado los danzadores, donde siempre hemos estado aquí con las danzas, donde siempre ha habido el baile, pues que pusiera unas imágenes de danzadores. La verdad que me pareció una idea excepcional, y entonces, en vez de haber una placa, como hay en todas las plazas que hasta ahora hemos inaugurado, creo que la placa la vamos a dejar a la música, a los danzadores, a lo que es la doceína, que es de Alverde y que nos representa Alverde, ahí están nuestro serafín y nuestros danzadores, que han sido parte de nuestra historia y son referentes de todos nosotros. Entonces, ahí en el centro irán unas figuras de danzadores a tamaño natural, que creo que las, bueno, creo no, las pondremos, y se la quiero dar que esa placa la hagan el día de los danzadores, que la inauguren ellos. Por lo tanto, nosotros disfrutaremos de esta plaza y las de los danzadores ya vendrán, porque creo que los danzadores son de todos nosotros y creo que nos representa a todos. Solamente os pido que la cuidemos, que la respetemos y que la sintamos como algo nuestro, como creo que la sentimos todos. Yo seguiré trabajando por y para Alverde porque lo llevo dentro y es lo que siento. Entonces, pues, ahora cortaré la cinta, disfrutadla, respetadla y vosotros, peques, cuidadla, de verdad. Gracias a todos. Bueno, por todos. Muchas gracias.